Yo estoy en la silla, tú no te la silla, yo estoy en la silla. En esta semana, el equipo de Bonche VIP estuvo compartiendo con el artista urbano Jay Swag, ex integrante del grupo Jay el Musicólogo, en Hackensack, New Jersey, en un bowling center, donde estuvimos jugando y compartiendo con todo su equipo de trabajo. Que la mano llegaba a los pica piedras con esto. Luego de algunas manos de boliche, tuvimos la oportunidad de entrevistarlo y preguntarle sobre el porqué de la separación del grupo Jay y el Musicólogo, y de aclarar algunos rumores. ¿Qué tal amigos de Bonche VIP para The Extremo Extremo? Nos encontramos en una arcada también, en un bowling center aquí en Hackensack, y nos topamos con Jay, el hombre. Hermanito, ¿cómo está? ¿Qué tal hermano? Un saludo a la gente mía de The Extremo Extremo, y Bonche VIP Hard, pero tú a donde quieras, tú le callas a donde quieras. Donde sea, vine, y lo arrollé ahí en su boliche y me lo lambí, tranquilo. Jay, cuéntame, viniste aquí a la ciudad de Nueva York, estás en nuevo proyecto, en nueva administración, cuéntame de eso. Sí, gracias a Dios. Dios nos está bendiciendo de gran manera. Y estamos trabajando ahora mismo con una compañía sólida en el mercado, conocida por los Altitas Grandes, ¿tú me entiendes? Estamos trabajando con Taíno Entertainment, y el dueño, dicho sea de paso, Jochi Rodríguez. Y nos sentimos bien orgullosos de que una persona así, de la categoría de él, y del nombre que él tiene en el mercado, confía en mí, ¿tú me entiendes? Y de verdad para mí eso es algo grande, y gracias a Dios nuevamente. Jochi Rodríguez, que valga la redundancia, ha trabajado con la gente de Machete Music, Enrique Iglesias, con un sinnúmero de artistas, que no es un maíz caer atrás al hombre, pero eso está bien. Háblame de eso que viniste de la República Dominicana, donde el movimiento urbano está en su apogeo, donde está subiendo con un tema súper pecado, que hay algunos rumores ahí, un pleitecillo, y una cosa que sería bueno que tú lo aclares, el por qué tú se separaron, lo que es Jey, el musicólogo, con una pegada como el tema, uh-huh, uh-huh. Mira, antes que todo yo le agradezco mucho a la compañía con la cual yo estaba, Punto Music Production, de verdad, le agradezco mucho ya que con ellos fue que yo inicié, y ellos confiaron en mí, ¿tú me entiendes? Tuve, lamentablemente, se dio la separación ya que no hubo un acuerdo, porque yo estaba pasando por un problema personal, yo se lo comuniqué a ellos, no me superaron buscar ninguna solución, entonces en ese mismo momento me presentaron un contrato, el cual no me convenía, iba a estar amarrado y con un problema, iba a seguir igualito. Entonces, dice un dicho que el que uno por su mejoría hasta su casa dejaría, pero yo en verdad, yo me siento agradecido con ellos, de verdad, y qué lástima que tenemos ahora mismo ese inconveniente, porque de verdad, ellos para mí fueron amigos míos, y no me importa lo que ellos estén diciendo por ahí, que si yo, que si yo qué, que soy un tradicionero, que me viré, Dios está ahí, y Dios sabe, y Dios es el único que conoce el corazón de la Uyama, tú me entiendes, el cuchillo es el único que conoce el corazón de la Uyama, y nada, de verdad, un beso para ustedes, y a la gente de República Dominicana que me apoyen, y como te decía ahorita, que todo obra para bien, antes yo representaba el barrio, ahora yo estoy representando el país, tú me entiendes, que es algo que los dominicanos deben de sentirse orgullosos por mí, porque dio un avance a un nivel admirable, como dice Brea Frank. Estás aquí, estás trabajando en una producción ya, como Jay, de Mano de Taino Music, de Hochi, ¿cómo viene esa producción? Una producción basada en dembow, basada en rap, basada en música urbana, ¿cómo viene esa producción? Mira, tú sabes que no podemos, yo no me puedo olvidar de lo que es las raíces del dembow, ya que con el dembow, como productor, como yo como productor, me di a conocer con dembow, y como artista también, viene dembow, pero no nos vamos a enfocar en dembow, ya tú sabes que con la compañía que estamos ahora, y con la casa de hiquera que estamos negociando, que es Machete Music, tenemos que hacer algo ya más internacional, ¿tú me entiendes? Va a haber dembow, va a haber hip hop, va a haber soca, va a haber tribal, un movimiento que se está pegando en México, y nada, algo bien internacional, de verdad. Excelente, ahora otra cosita, el tema de, ¿de quién es? Porque, dicho sea de paso, tuvimos a José Reyes, y con ese tema que el hombre abre, Willy lo tiene ahí, la palabra que José Reyes dijo, cuando nosotros le preguntamos, que qué tema iba a colocar. ¿Tiene alguien pensado que tú vas a poner cuando vaya a la caja de bateos, ya de esos muchachones jovencitos por allá, que el dembow y el rap, Sí, porque ya tú has puesto uno, ¿cuánto vale? ¿Quién este año? Dime, a ver. Tenemos un par de muchachos ahí, ahora mismo estamos pensando en una DJ Musicólogo, que es un who, que está bien pegado allá. Deja de hacer paquete. Tú sabes, ya vamos a abrir con eso, yo creo que vamos a abrir con eso, y las otras va a estar pensando. Ahí escuchaste la palabra de José Reyes, ¿cómo te sientes a saber que ese tema está pegado aquí, allá, y sonando en el estado de Miami? Un abrazo para José Reyes, espero verlo pronto por aquí, de verdad, gracias por ese apoyo. Como tú, la pregunta que tú me dijiste, que de quién el tema, mira, el tema, tú sabes que en esto, tú cantas, tú escribes tu pedazo, yo escribo el mío, pero tú sabes que la idea, la idea, yo como productor, llegaba de mi casa, a mi estudio, con mi idea, todas mis ideas, la única idea que él hizo, fue esta mujer, gente bacana, tú me entiendes, pero después la idea de, esa idea de un who, deja de hacer paquetes, él sabe que eso es mío. Dicen que tienen todo, el tema que tiramos antes de la separación, está metido en Santo Domingo, gracias a Dios, sabe que es mío, legalmente y moralmente, que no estoy hablando loco, tengo lo mío registrado en La Onda, lo mío registrado en V.M.I., soy miembro de V.M.I., y nada, pero, tú me entiendes, yo le doy oportunidad a que ellos lo hagan, porque en verdad nosotros fuimos un duo y fuimos buenos amigos, y ellos lo pueden hacer sin ningún tipo de problema, yo no tengo problema con eso. Perfecto. ¿Cuándo ya baja para el patio, como dicen, con la producción ya bajo el brazo, a presentarla ya en el programa y en todos los medios de comunicación? Sí, mira, hoy acabamos de salir del estudio, ya tenemos parte de lo que es el álbum, luego que tiremos el primer sencillo y le demos calor aquí en los Estados Unidos, vamos a sellar una gira, un tour, un media tour en la República Dominicana, así que Michael Miguel, espérame por ahí, un saludo para Lorenzo y para Carlos Reyes, que tan frío y de Alfonso, te quiero. Nada, Jay, te deseamos todo el éxito del mundo, ahora vamos a seguir dando tu pela en boliche, porque tú cantas y bregas todas las vainas, pero ahora vamos a darte la pela en boliche. Tú sabes que, oye, qué es lo que pasa, tú sabes que tú estás como, tú estás duro en esto, yo estoy como si hubiese comido chicharrón de Villameya, o sea, medio flojo, me quité. Ya lo sabes, seguimos en el estudio, extremo, extremo, Bonche, VIP, vamos a una pelita en J ahora. Gracias. 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 Gracias.